Bueno chicos, ya se un Wither, pero en este caso es el Wither Boss chicos, el Wither mas fuerte de todo Minecraft Pero antes que nada, si das like te suscribes en este momento y le das like a todas mis fotos en Instagram Y me sigues en Instagram, obviamente, y traes en un sorteo de una Playstation 4, no es broma Y claro, si me sigues en Twitter y si estas dando likes a todos mis tweets y me apoyas mucho Así tendrás mas oportunidades de ganarte la Playstation 4 Así que mucha suerte a todos Bueno chicos, como ya están y espero que se me pasate bien el Yadoué, les voy a traer un nuevo video Y hoy en el día de hoy iniciamos una nueva serie en el canal chicos, el Yadoué Vamos a invocar dos boss épicos en Minecraft y vamos a ver que pasa, vamos a ver esta lucha chicos Para, antes de todo les voy a comentar que si les gusta esta serie, yo he visto que esta serie la hacen en Minecraft de PC Incluso para la gente que no sepa, yo conozco a un youtuber muy famoso que yo digo que muchos de ustedes lo han de conocer Que se llama Willyrex, el cual el hace esta serie chicos en Minecraft de PC Básicamente el spawnea dos boss épicos y pues los dos boss se pelean entre ellos Y se hace como una mega batalla y toda la gente ahí participa y todo eso La verdad es que a mi me encantó esa idea chicos y yo lo quiero hacer en Minecraft de PC Ya saben que todos los créditos a Willyrex, es el creador, el señor, madre mía Willy Y pues nada chicos, como les digo, solamente les quiero comentar de que si quieren que sigamos trayendo esta serie aquí en Minecraft de PC Les quiero comentar de que si están viendo este video, dejen su like chicos, realmente necesito que esta serie inicie con un montón de likes Así que toda la gente que esté viendo este video, que quiera que sigamos con esta serie, dejen su like chicos Ya saben que no es nada malo que yo haga series y todo eso porque así traemos más variedad de este juego de Minecraft, eh, Poked Edition Y pues así pues ustedes pueden lo que voy diciendo ver un montón de contenido, unas cosas épicas Al igual que también les voy a enseñar como tener estos bosses Y ustedes también pueden hacer estas peleas épicas con sus amigos, o sea, está súper genial Así que, bueno chicos, antes de todo deja tu like, suscríbete al canal para que no te pierdas estas peleas Y como les digo chicos, serie nueva, así que deja tu like nuevo ¡Au! Les quiero comentar de que voy a estar utilizando un emulador para hacer estos tipos de pelea para que no se laguen nada Y chicos, estoy utilizando un emulador, como pueden ver, esto es Minecraft Poked Edition Y pues solamente les quiero comentar de que eso, por si notan algún cambio, así que se ve muy fluido, cosas así Es básicamente por eso, porque quiero que ustedes tengan la mejor calidad en el video Y al igual que cuando están peleando los bosses, ya saben que los bosses tienen un poder abrumador O sea, son mega criaturas Estas criaturas, chicos, generan mucho like, así que si yo quiero hacerlo esto en dispositivo Android Se va a lagar mucho, se va a trabar y cosas así Pero si lo hago acá en un emulador, chicos, se va a ver mucho mejor Y ustedes lo van a gozar y lo van a disfrutar, compañeros Así que, bueno, nada, vamos a comenzar enseñándoles a los dos jugadores, a los dos participantes de esta épica pelea Ahora tenemos al Wither Boss Y aquí lo que tenemos que hacer solamente es hacer este pequeño totem El cual, pues, vamos a invocar al Wither Boss Y solamente tenemos que hacerle pum, pum y pum, chicos Se hace un Wither, pero en este caso es el Wither Boss, chicos El Wither más fuerte de todo Minecraft Y, chicos, se está generando, como pueden ver, ahí está generando su vida Todo esto está súper genial, o sea, está totalmente épico Aquí tenemos al Wither Boss, chicos, como pueden ver, es súper violento Y, pues, por este lado tenemos a este compañero Ustedes comentenme, chicos, a cuál le van a ir A este compañero o al siguiente que les voy a enseñar ahorita, chicos Y, bueno, la verdad es que está súper genial Tiene un montón de poderes, tiene poder de levitación O sea, al enemigo lo puede meterle un poder El cual lo hace como que flotar Y en el aire le dispara misiles O sea, es una tremenda locura Y, pues, nada, chicos, o sea, va a estar súper épico esta pelea Por este lado tenemos a este compañero Y, la verdad, está súper épico Como pueden ver, o sea, es totalmente un asesino asuelto Y, pues, vamos a ver quién gana Ustedes vayan poniendo en los comentarios, chicos Cuál creen que va a ganar LOL What the fuck Bien, eso, chicos, se puede teletransportar O sea, es una tremenda locura, chicos Pero, bueno, vamos a spamear el siguiente participante Bueno, chicos, su oponente es el Golem Guardián Para la gente que no lo conozca es un Golem súper épico Y vamos a ponernos por acá, chicos Y, como pueden ver, es un Golem como 5 veces más grande Que un Golem normal Y, pues, es un Golem amigable, chicos Este Golem, yo me puedo subir arriba de él Como pueden ver, es un Golem amigo Un Golem que protege El otro es malvado Y, pues, como les digo, chicos Ustedes le van al bien o al mal Realmente lo que me han contado, chicos Es que también tiene mucha fuerza Tiene muchos efectos especiales Este peleador, se puede decir Este es nuestro defensor Y, pues, nada, chicos Como les digo, vayan poniendo en los comentarios A cual le van al Wither O a este compañero, chicos Que es el Golem Va a estar súper épico Así que, pues, nada ¡Vamos al ring de batalla! Vamos por acá Y el ring de batalla va a ser esta aldea Así que, pues, nada, chicos Vayan preparando sus palomitas Como les digo Esta serie va a estar súper épica, chicos Va a haber un montón de peleas Va a estar súper divertido Y, pues, como les digo Si quieren que sigamos trayendo esta serie Quiero ver ahí mucho apoyo Que me sorprendan con los likes Así que, si ves este video Pues, deja tu like, compañero No te cuesta absolutamente nada No sé por qué no dejan su like Cuando algo les gusta Y, pues, nada, chicos Vamos a tirar esto por acá Y vamos a tirar las cositas por acá Y vamos a preparar todo Para invocarlo Y, bueno, chicos Ya tenemos todo preparado Así que vamos a spamear primero Al Wither Boss, chicos Vamos a ponerlo por acá ¡Pum, pum! A ver, what the fuck Ahí está, perfecto Ponemos esto por acá Vamos a ponerlo Y, pues, nada, chicos Vamos a poner Al Hell Wither Boss Chicos, ahí está el Wither Boss Chicos, como pueden ver Se está generando Mientras se genera Chicos, vamos a spamear Su enemigo El que va a competir Contra él, chicos Vamos a spamear A este compañero A ver, me equivoco Ahí está Ahí está, chicos Como pueden ver El Wither es súper asesino Miren, ya está disparándole A los pobres aldeanos Que nada ¡Oh! Miren, tiene efectos Donde golpea ¡Lol! Esto va a estar súper loco, chicos Pero bueno, vamos a spamearlo ¡Y comienza la pelea, chicos! ¡Empieza! ¡Oh! Ok, ok Va sobre él Va sobre él Creo que no lo ha detectado Miren, 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 chicos Les digo este poder especial Y ya saben que él cuida también A los aldeanos, chicos Es una propiedad de los golems Y como pueden ver, chicos Está disparando ahí a los aldeanos Es que es un asesino suelto, chicos Vamos a ver por acá O sea, en pocos segundos Ya tiene toda la aldea destruida, chicos ¡Oh! Parece que va por él Parece que va por él Sí, 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 sí ¡Oh! No, 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 no Quiere matar primero a los aldeanos Miren, 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 chicos Le metió un efecto de De, de... No sé Le metió un efecto súper raro ahí A los aldeanos Creo que es un efecto de... No sé Creo que es veneno O algo así, chicos Se quedó buggeado, se quedó buggeado, chicos Se quedó buggeado el Wither Como que está como... No sabe para dónde ir A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? A ver, vamos a poner otro por acá, chicos Igual se van a pelear Así que vamos a ponerlo por acá Creo que el otro se quedó como tipo buggeado, chicos No sé qué pasó Así que vamos a poner este por acá Y pues nada, chicos En teoría se... ¡Oh! Ya está, ya está, ya está Lo golpeó, chicos Lo golpeó Le disparó, le disparó Lo levantó, chicos Como pueden ver O sea, se me hace muy extraño Que este no esté atacando, chicos Como pueden ver Solamente está ahí en el aire Como les digo Este es uno de los efectos especiales de él Y no sé qué está pasando, chicos No sé por qué el otro No lo ha alcanzado a golpear Seguramente Sea por algún... ¡Oh, lo, 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 lo! Este round, chicos Se lo está llevando el Wither Miren, 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 miren Miren, es que como que lo congela, chicos Y no lo hace que deje nada O sea, como que lo deja tonto Y miren Le mete ahí los... Los golpes ¡Lo, lo, lo, lo! Esto está súper loco, chicos Esto está muy loco Y ni siquiera... Ni siquiera, o sea Ni siquiera lo alcanza a golpear, chicos ¡Lo mató, chicos! ¡Lo mató! ¡Lo mató, chicos! ¡Lol! ¿Aca ahora? Y pues realmente hice barra EVA Mate todas las entidades de esta zona, chicos ¡Ay, Dios mío! Me equivoqué Mate todas las entidades de esta zona Para que así no se enfocaran en otros mobs Que no fueran entre ellos mismos Obviamente sí va a haber mobs Porque vuelven a generar Pero no va a haber tantos como normalmente Así que esto va a estar más épico, chicos Así que vamos a poner esto por acá A ver, ahí está Ahí está, perfecto Perfecto Y dejen solamente el spameo por acá Y ponemos este, chicos ¡Perfecto! Están los dos Ok, lo ataca Como pueden ver, no sé qué está pasando, chicos Pero ni siquiera lo alcanza a detectar, chicos O sea, este es todo más cuerpo a cuerpo Y como no ha tenido la oportunidad de golpearlo O de ver los ataques Porque son ataques aéreos Él ni siquiera detecta al enemigo, chicos O sea, necesita que él lo golpee cerca Para que lo detecte, chicos Pero bueno, vamos a ver qué tal La pelea de esta, o sea, se me hace como muy loca Porque realmente no tiene ni siquiera oportunidad A ver cómo pelean, a ver, chicos ¡Vamos, vamos, vamos! Se están generando los dos Y al parecer, chicos, como les digo O sea, como son ataques aéreos Y saben que cuando a un golem también Le atacas con una flecha Ni siquiera te detecta Y como este no le ha golpeado en sí No le ha golpeado con su cuerpo en sí No detecta que lo están golpeando Y es como si, o sea, fuera daño de caídas Y cosas así O sea, no detecta que alguien lo está golpeando Y como pueden ver O sea, es una tremenda locura, chicos De que estos dos Estos dos estén acá Eh, ok Ok, pensé que estaban peleando Entre los dos Wither que tenemos por acá Pero como pueden ver, chicos Este compañero ni siquiera está comentando No está haciendo nada No sé, chicos Está súper extraño Porque no contesta, miren No contesta los golpes Está muy raro, la verdad Y no sé No sé qué está pasando Seguramente no sé si esté bugueado Porque realmente, o sea Como le están golpeando desde lejos También no sé si a ustedes También les haya pasado Que cuando están así en una aldea Y aparece un golem Y ustedes le disparan con una flecha No los ataca Igual, o sea Yo pienso que está pasando esto No sé qué está pasando, chicos Pero al parecer Los dos Wither están peleando entre sí ¿Sí? No, no, no están peleando entre sí Son amigos entre esos dos O sea, ya acabaron con el golem Y pues nada, chicos Esto es lo que pasa Si... Chicos, esto es lo que pasa Si eres un golem Y un Wither boss En un mundo, chicos La verdad es una tremenda locura Coménteme acá abajo Si se esperaban esto Yo la verdad no me lo esperaba Yo pensé que iban a pelear acá Cuerpo a cuerpo Pues el golem iba a intentar golpearlo Mientras el otro le hacía ahí Una serie de combos Pero bueno, chicos Al parecer, o sea El golem es como más así Si son golpes así Si no son golpes cuerpo a cuerpo Creo que ni siquiera lo detectan Como si lo estuviera golpeando Son mobs muy pasivos Y piensan, chicos Que con golpes cuerpo a cuerpo Por ejemplo Un zombie que lo está golpeando Y así Pues sí Ahí sí detecta el golem De que alguien está golpeando Y pues va y lo mata Pero bueno, chicos Como les digo Realmente lo que vi acá Es de que el golem Sí aguantaba un montón de golpes Que le tiraba el Wither A pesar de que tenían veneno Y lo mandaba volando Y todo eso Sí batallaba el matarlo Pero una de las cosas Que hacía, chicos El golem es de que no golpeaba No regresaba los golpes, chicos Y así nunca iba a ganar Y pues nada, chicos Coméntenme acá abajo Y chicos Coméntenme acá abajo Que otro mob Les gustaría que peleáramos Realmente, chicos Yo la verdad no esperaba esto Ya en las próximas Vamos a estar haciendo que peleen Realmente no sé, chicos Creo que estos dos Pues no hacían como una buena pelea Porque uno era como ataque aéreo Y el otro no detectaba el ataque aéreo O sea, era una ventaja muy grande La que tenía el Wither Así que en esta ocasión, chicos Damos de ganado el Wither El Wither fue vencedor de esta batalla Así que, bueno, chicos Ya saben que todos los mods Utilizados en esta pelea Se estarán dejando en la descripción Para que ustedes también puedan hacer Las peleas con sus amigos Y todo eso Así que, bueno, nada No olvides dejar tu like Suscribirte al canal Yo me despido Cuídense mucho Adiós Pero antes que nada Si das like Te suscribes en este momento Y le das like A todas mis fotos En Instagram Y me sigues en Instagram Obviamente Entras en un sorteo De una Playstation 4 No es broma Y claro Si me sigues en Twitter Y si estás dando likes A todos mis tweets Y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades De ganarte La Playstation 4 Así que mucha suerte A todos